El gobierno del presidente Nayib Bukele reconoce a los deportistas salvadoreños destacados en la Liga Nacional de Fútbol Playa. El Instituto Nacional de los Deportes premió a lo mejor de la segunda edición de la Copa CL 2022. 30 equipos participaron, felicidades a todos, un gran esfuerzo, un gran torneo. 18 en la rama masculina, 12 en la rama femenina. Luego de que en la primera edición eran 20, 12 masculinos y 8 femeninos. Un formato diferente en esta segunda edición, lo hicimos por 5 meses. Quisimos que tuvieran mucho más tiempo de roce, mucho más tiempo de jugar. Quisimos que la gente se divirtiera más. La Liga Nacional de Fútbol Playa ha contribuido a descubrir nuevos jugadores que nutren a la selección nacional, cuya trayectoria enorgullece a los salvadoreños. Y de este aporte han formado parte los diferentes patrocinadores que han creído en la iniciativa. Como Instituto, sabemos que nuestro trabajo es siempre velar por la sana recreación de todas las familias salvadoreñas. Nos sentimos sumamente orgullosos y complacidos de haber trabajado de una manera muy articulada con INDES durante el tiempo que se desarrolló este evento. Porque creemos que el deporte también es un ancla para atraer turistas internacionales y nacionales y le seguimos apostando a eso. El fútbol playa ha tenido un crecimiento destacado gracias al trabajo del gobierno que ha creído en las nuevas generaciones. Se reconoció a los primeros lugares en masculino y femenino, además de los máximos goleadores y a los equipos menos vencidos. Pues primeramente lo sentimos muy bien, contentos, porque el INDES apoya bastante a la juventud para que no tomen malos caminos y pues apoya mucho a la niñez. Hoy con esta liga que el INDES y el presidente Yamil, más los patrocinadores, creo que va a fortalecer y va a hacer que la selección crezca más. La Pirralla fue a dar un gran ejemplo con el equipo de mujeres de la barra que sí hay nivel en la liga y eso es bueno que los equipos de aquí en la liga se rocen internacionalmente para que crezca, pero también en la zona costera se ve que hay talento y eso hace que la selección tenga más para dónde elegir y creo que con esta liga la selección también va a crecer. El club de playa está sobresaliendo, ya que con el gane del año pasado fuimos a Italia y gracias a Dios que el apoyo de Yamil Bukele que está generando en INDES, esto va evolucionando y va creciendo cada vez más y viendo muchos talentos. La administración del presidente Bukele le sigue apostando al deporte y a la juventud salvadoreña como una estrategia para garantizar una sociedad diferente y con más valores. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.